Esta casa se llama la Casa de Convergencia de Tierra Activa y es una casa que hemos abierto conjuntamente entre el Movimiento Tierra Activa de Bolivia y el Movimiento Tierra Activa de Perú. Es una casa que busca generar un espacio donde se muestran alternativas reales ante la crisis climática y que permite la convergencia entre muchos grupos de todo el mundo para que puedan articularse, tener talleres, reuniones y empezaron trabajos conjuntos reales que buscan atacar los problemas estructurales que provocan el cambio climático. Entonces aquí tenemos espacios para todo tipo de actividades como estamos aquí con mucho trabajo en arte, preparando mucho para la marcha del miércoles que va a haber aquí. También tenemos la Comida Inconsciente que es una iniciativa que viene de Bolivia que promueve la comida natural, sana, vegetariana como respuesta ante el cambio climático y muchos problemas más, como podemos ver aquí detrás de mí. También en la casa estamos con actividades culturales, espirituales. Tenemos hecho una pequeña ofrenda a la Pachamama anoche. Tenemos también una radio comunitaria con el fin de poder comunicar todo tipo de ideas alternativas a muchas personas y bueno, entonces estamos entre muchas actividades de ese tipo en la casa y la idea es generar un espacio así donde la gente puede llegar y sentir que estamos trabajando realmente ante esta situación, no sólo hablando. Bueno, nosotros vemos que el cambio climático es realmente uno de los problemas más grandes que existe en el mundo actualmente o mirando hacia el futuro, pero también vemos que no es algo separado, no es un problemita por ahí que hay que enfrentar con partes, con soluciones integrales al cambio climático, sino es un problema sistémico y tenemos que buscar soluciones integrales ante esa problemática. Pero, ¿cuál es el tema? Vienen a las cumbres, ¿no? A la COP 20 oficiales, en algunos pueblos, muchos grupos, sobre todo en la COP oficial, para hablar del problema como si fuera solamente un problema ambiental y además hablan y hablan y hablan y hablan y muchas horas hablan, hacen sus discursos, escriben declaraciones, negocian los textos de cuerda dentro de los gobiernos, pero no está realmente cambiando nada en la práctica, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es muy importante generar un espacio donde se habla de eso y donde se trabaja, donde se muestran las alternativas y donde permite, ¿no? Que hay una como convergencia entre grupos que piensen así para que podamos empezar a trabajar, ¿no? de forma más articulada, buscar las soluciones reales.